El cineasta Alberto Arnaut se dice satisfecho por la disculpa pública que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreció a los padres de los estudiantes Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, asesinados hace una década por militares en un centro de estudios de Monterrey, Nuevo León. Pues es bastante satisfactorio, desde que empezamos la película nosotros teníamos como objetivo fundamental y fue así como se lo planteamos a las familias, que queríamos limpiar el nombre de Jorge y Javier y que el Estado reconociera su responsabilidad en su asesinato, que se esclarecieran los hechos. Entonces el hecho de que el Estado mexicano haya hecho un acto público de reparación que justamente hace esto, limpian los nombres de Jorge y Javier y reconoce la responsabilidad del ejército mexicano en su asesinato, pues fue lo mejor, el mejor premio que pudimos haber recibido. En el documental, Hasta los dientes, Arnaut narra las calumnias con las cuales se criminalizaron a los estudiantes Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, jóvenes acribillados por el ejército a sangre fría en 2010. Quedan pendientes ahí varias cosas, ¿no? Hay seis personas que han sido imputadas, acusadas del asesinato de Jorge y Javier, pero todavía no tienen una sentencia firme. Tres de ellas incluso no se les ha ubicado, no han podido ser detenidas, una está en calidad de desaparecida. Entonces todavía falta esa parte y sobre todo también que se determine la cadena de mando, que yo sé que es una cosa muy difícil de hacer, pero que se tiene que aspirar a ello. Es decir, no basta con juzgar a quienes jalaron el gatillo, sino también a quienes dieron la orden de que se ejecutara a Jorge y a Javier. Lamentablemente, hoy este caso aún no está cerrado. El joven documentalista tenía como objetivo principal en la cinta no revictimizar a la familia de los jóvenes asesinados. Nosotros teníamos muy claro que algo que no podía pasar es que la película revictimizara a los padres de Jorge y Javier. Y creo que eso se pudo evitar, las familias acompañaron varias de las funciones, pudieron alzar la voz y bueno, hasta que sucedió esto del acto público de reparación. Yo creo que el cine documental permite al público, a la gente, ver su realidad, la realidad en la cual habita, en la cual se desenvuelve de otra manera. Y le permite ver cosas que a simple vista no se pueden ver o que los medios de comunicación, las autoridades no quieren mostrar. La diferencia de ciertos géneros periodísticos, por ejemplo, también permite sensibilizar y llegar a las emociones más profundas del espectador. Ante esta realidad y en su calidad de ciudadano, Alberto Arnaut dijo que mientras siga habiendo desapariciones, asesinatos a periodistas, ejecuciones extrajudiciales e injusticias, va a seguir creando contenidos. Creo que nos corresponde como cineasta seguir informando y seguir sensibilizando a la gente con respecto a estas problemáticas y para tratar también de sensibilizar a su vez a las autoridades y que puedan darle la importancia que necesitan estos temas. El cineasta se encuentra compitiendo por el Ariel a mejor largometraje documental con su ópera prima, Hasta los dientes. Con información de Maricruz González e imágenes de Monserrado Ornelas y Ubaldo Robles, Notimex.